El Coriguanca Música Y con mucho cariño para Alberto Cuellar Y nos vamos a Cochca, Pantecosa, Yambilla, Guarirumo Música Y con mucho cariño Que tus ojitos me enloquecen, amor Guaroy Chirala no le niegues Tu cariñito Que tus ojitos me enloquecen, amor Que tus ojitos me enloquecen, amor Y con mucho cariño, amor Que tus ojitos me enloquecen, amor Este es el estilo de copa Y con mucho cariño, amor Guaroy Chirala no le niegues Tu cariño, que tus ojitos me enloquecen, amor Guaroy Chirala no le niegues Tu cariño, que tus ojitos me enloquecen, amor Y con mucho cariño, que tus ojitos me enloquecen, amor Para que negarlo, cuando me decías A ti solito yo te quiero, mi amor Guaroy Chirala no le niegues Tu cariño, que tus ojitos me enloquecen, amor Tu cariño, que tus ojitos me enloquecen, amor Gracias por ver el video